Yo desarrollé mis inclinaciones musicales paralelamente a mis estudios pero digamos que hubo un momento en la vida en que la música comenzó a influir sobre los rendimientos académicos eso causó problemas en mi casa, enfrentamientos con mi papá porque ya yo comencé a incumplir con la universidad y hubo un momento realmente difícil y de ruptura en donde yo tomo la decisión de irme de irme de la casa y de dedicarme de lleno a la música al 100%